¿Por qué está desarmada? Tiene un problemita de la puerta, pero ahorita ya lo están checando. ¿Cómo cree? Tengo mucha ansiedad. Estoy a cargo de la entrega y yo veo que todavía hay cosas que no están terminadas. ¿Y si funciona esto? A la perfección, Isa. Tú no te apures. Mira. Va a salir todo, ¿eh? Todo lo que tiene que salir. Hasta ahí. ¿Para cerrar aquí igual? Igual. Se ve muy bien, ¿no? Se ve muy bien. Este, para poder abrir y bajarlo luego, siempre tiene que quedar ahí arriba. Ok. Entonces, para que le expliques bien... Sí, 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 todo esto. Faltan detalles, pero todo ya está encaminado. Solo tengo que ver si la tapicería ya está terminada. Japo, ¿cómo vas de tapicería? ¿Ya no le hace falta nada eso? Ya quedó listo. Ya nomás está por instalar esto. No sé si ya se puede instalar. Si se puede, sí, de una vez, ¿no? Por favor, sale. Ok, gracias. Leo, ya que la terminen, la podrán poner de aquí al lado y ya taparla para cuando lleguen, porque ya no tardan. Sí, sí, cuento con ello. Sale, gracias. ¿Dónde va esta? Ah, no, se quedó bien perro el fieltro. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Gusto saludarte. Igualmente. ¿Y Rosy? Se quedó trabajando en la campaña. Sí, sí, estás trabajando muy duro día y noche. Particularmente el día de hoy, Rosy de nueva cuenta no pudo asistir. Me encomendaron el supervisarla. Traigo los labios de punta, pero aquí estamos para hacerlo tal cual y llevarnos una buena experiencia. Pues yo también tengo algo que decirte. Mi papá tampoco está. No me digas. Entonces, me va a tocar a mí entregar la carroza. Así va a ser. Pues, ¿quieres que vayamos o la hacemos más emoción? Sí, no, vamos. Para adelante, vamos. Bueno, va, muy bien. Esta es la primera entrega que realizo sin la presencia de mi padre, pero todos somos un equipo. Estoy nerviosa, pero también tranquila. Pues aquí está la carroza número 28. Muy bien. Y pues esperamos que esta sea la 28 de mil más que nos falten, ¿no? La inesperada, Isa. Sí, exactamente. Se cumplió con el primer ejecutivo, que es la fecha de entrega. Hay que verla, Isa, hay que verla. Sí, ¿verdad? No, sí, sí, muy bien. Pero hasta no ver la detalle, voy a dar mi veredicto. Alan, ¿me ayudas? Cortes. Noel se quedó mudo. No sé qué pensar. Pues lo primero que te puedo decir, panorámica, tal cual la pidieron. Tiene su vidrio en la parte superior. Sí. Y no sé si quieras ver el interior. Sí, sí, en definitiva, veo una carroza bonita, panorámica, pero hay que revisar la plataforma eléctrica que funcione correctamente. Pues la tarima es de cristal, tal cual nos solicitaron, con su iluminación. Lleva iluminación también en la parte de los costados. Esta tarima está diseñada para levantar más de 200 kilos. Tiene dos pistones eléctricos. Es totalmente de cristal, como la pidieron, igual. Interesante eso. ¿Crees que podemos revisar el funcionamiento? Sí, claro, por supuesto. El seguro ya está puesto, como te comenté. Es un diseño exclusivo para ustedes, totalmente hecho por nosotros. Como te comento, son los pistones eléctricos. Y, pues, es regresar y va a volver a su primera imagen. Llega ahí, hay que poner nuevamente el seguro. Y ya. El mecanismo está perfecto, Isabel. Muy bien. Pues es totalmente panorámica, la pintura se igualó, tal cual como venía la original. Pues, ¿qué te digo, Isa? El impresionado. Ajá, qué bueno. Sinceramente, como siempre, superando las expectativas. Qué bueno. Con muy buen sabor de boca, definitivamente. Mucho gusto, me da mucho, mucho gusto. De verdad, espero que también Rosy y el señor Rhea, todos allá, pues, opine lo mismo, ¿no? Así tiene que ser, definitivamente. Definitivamente creo que esta carroza va a ser la joya de San Martín. Y seguramente la familia Rhea, dentro de poco, pedirá regresar con la carroza número 29 para seguir trabajando juntos con el taller. Este modelo original tiene todos los elementos para destacarse frente a otras carrozas. Para lograrlo, ampliamos sus cristales laterales, colocamos un quema con cos en el techo, fabricamos una plataforma que se mueve en dos dimensiones y decoramos su interior para que luzca desde cualquier punto de vista. Isa. Muchas gracias. Igualmente, gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias de verdad por todo. Pues, ¿quieres pasamos a la oficina por el papeleo? Vamos. Estoy feliz porque el cliente quedó más que conforme. Espero que a mi padre le vaya bien en la pista como a mí en la entrega.